Finalmente ha llegado, hace muy poco pudimos ser testigos del primer trailer promocional de la cuarta parte de La Casa de Papel. Esto era algo que todos los fans pedíamos desde hace mucho, y por fin pudimos tener un pequeño adelanto de lo que será esta espectacular temporada. Repleta de acción, este nuevo adelanto ha cautivado a todos los seguidores del show, así que es momento de darle un buen análisis. Esto es Zapping Top y en este video te traemos el análisis, teorías y detalles ocultos dentro del trailer de La Casa de Papel, parte 4. La melodía de la emblemática canción Bella Ciao se logra escuchar al inicio de este video. El trailer deja ver algunas escenas de lo que fue la tercera temporada y parte de la nueva, todo esto acompañado de una nueva versión de Bella Ciao, esta vez entonada por una armónica tocada por Helsinki. Y más que nunca, esta canción encaja en lo que está pasando ahora mismo dentro de la serie, ya que este era un tema que entonaban los partizanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial, a modo de resistencia antifascista, y ahora se ha desatado una guerra de dos bandos dentro del show, así que tiempos muy violentos les depara a nuestros personajes. El final de la temporada anterior dejó a los fans en vilo, ya que uno de los personajes más queridos había sido disparado. Nairobi cae tras recibir un balazo, y dentro de todo el pánico y sorpresa, los fans pensaron inmediatamente que este personaje había muerto. Dentro de este nuevo trailer podemos ver como algunos de los atracadores se la llevan rápidamente en una camilla, significando esto que por el momento sigue con vida, pero que deben actuar rápido o tendrían su primera baja. Esta secuencia corta demuestra que dentro del banco cuentan con diversos elementos como bolsas de sangre y trajes para cirugía, pero ¿será esto suficiente? Por el momento nos queda claro que este balazo no la ha matado de inmediato, como muchos se preocupaban, pero su vida sigue en peligro. Continuando con la secuencia anterior, el pánico se apodera de los atracadores, ya que tenemos otra clásica escena donde todos apuntan con un arma a todos. Esta vez debido a que Helsinki le reclama a Palermo lo sucedido con Nairobi, y este le apunta con una pistola, desatando así que todos se amenacen entre todos. En la parte anterior del show se nos dejó en claro que a Palermo no le interesa a sus compañeros, el plan debe seguir y en esta secuencia se dejaría aún más en claro este hecho. Toda esta situación podría desencadenar en otro motín, y que otro personaje tome el cargo, o en el peor de los casos que toda esta situación colme la paciencia de Palermo y se vuelva contra sus compañeros. Se ha dejado en claro por parte de los encargados de esta serie que se han inspirado en detalles de cintas y series norteamericanas, y un detalle que hasta ahora no se ha explotado ampliamente es el concepto de doble agente. En este caso, Lisboa ha llegado a la tienda donde se encuentra Sierra, y esta sabe muy bien cuál es el punto débil de la antigua inspectora, su familia. Lisboa siempre ha tenido presente que su familia corría peligro, así que al verse atrapada y sin muchas opciones, aceptaría la propuesta de Sierra. Pero esto no necesariamente sería una traición, lo más seguro es que esto también esté planeado, ya que hay que recordar que el profesor en el atraco anterior entrenó a todos sobre qué hacer si eran capturados. El nuevo adelanto de la Casa de Papel temporada 4 demuestra que el profesor no tendrá tiempo para llorar a Lisboa, quien para él está muerta, ya que están a punto de ingresar al banco, pero la situación se le complica más y más. Es por ello que muchos han estado especulando sobre el hecho de que el profesor entraría al banco, para poder controlar desde cerca y personalmente todo el atraco. Esto sería una jugada arriesgada, ya que de hacerlo tendrían a la mayoría de la banda dentro de un solo lugar, pero quién sabe, momentos desesperados ameritan medidas desesperadas. Y es que una gran amenaza se aproxima a esta temporada. En la nueva temporada, la resistencia tendrá que hacerle frente a un gran personaje, que puede desmoronar todo el plan. Gandía. En la temporada anterior pudimos ver como el jefe de seguridad del Banco de España no les tenía miedo y siempre estuvo a la defensiva. Pues dentro de este adelanto se nos deja en claro que Gandía se liberó y armado hasta los dientes está dispuesto a terminar con este atraco e incluso terminar con las vidas de nuestros protagonistas. En diversas escenas se muestra que todos los personajes correrán peligro de muerte. Tokio, por ejemplo, recibe un fuerte golpe en la cabeza. Denver y Ryo están dentro de un elevador con una granada de guerra explotando. Y uno de los más sorprendentes, Helsinki siendo ahorcado en medio de una habitación. Todo esto parece ser obra de Gandía, quien no solo tiene entrenamiento militar, sino también ganas de ser héroe y acabar con todos. Si bien este primer tráiler nos ha dejado ver grandes escenas de acción y mucha adrenalina, también ha dejado fuera algunos personajes. Los más resaltantes serían Marsella, otro integrante que dentro de la parte anterior solo tuvo un papel menor, pero muy importante, servir de comunicación entre el profesor y los atracadores. Dentro de este video solo tiene dos escenas, pero muy rápidas. Una donde vemos al profesor golpeando un saco de box junto a este atracador y otra donde los dos caminan vestidos con máscaras y trajes rojos, tal vez para entrar al banco. De igual forma, otro personaje que atrajo mucho la atención de los fans fue Tatiana, la ex novia de Berlín, quien también conoce este plan que están ejecutando. Y también es la protagonista de una de las teorías de los fans. Muchos mencionan que la inspectora Sierra sería Tatiana, quien ha vuelto para ser parte de este atraco o para dejar en claro que es mejor que Berlín en todos los aspectos. Otro personaje que se robó todas las miradas dentro del adelanto no fue otro que Berlín, quien solo tiene una escena dentro del tráiler, pero la gente ya perdió la cabeza al verlo. Dentro de esta corta secuencia vemos como nuestro atracador favorito estaría apuñalando a un tipo que no se le llega a reconocer. Esto para muchos significa el regreso de este personaje a la serie ubicándose en el presente, pero lo más seguro es que se trate de otro flashback, debido al uso de los colores de la escena. Todos los recuerdos del pasado poseen tonos sepia. Sea como sea, siempre es genial poder ver a Berlín en acción. Finalmente, el tráiler cierra con diversas secuencias rápidas y muy poco específicas. La temporada apunta a ser una de las más violentas y emblemáticas del show, llena de disparos, explosiones y tal vez muchas bajas. Por ahora es toda la información que se tiene. La intriga se develará el próximo 3 de abril, fecha de estreno de los nuevos episodios por Netflix. Y como ya es costumbre, toda la temporada estará disponible el mismo día. Así que ve reservando esa fecha. Y listo. Estos son todos los detalles más importantes dentro del último tráiler de La Casa de Papel. Cuéntanos, ¿estás emocionado por la próxima temporada? ¿Qué crees que suceda dentro de esta nueva parte? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!